Hoy les traje la parte 2 de leyendas urbanas en los videojuegos sin más preángulo empecé Lo primero que les diré es sobre un nivel de Mario Bros llamado el nivel menos 1 Este mito es sobre que en Super Mario Bros 1 hay un glitch en el que se puede llegar a un nivel que está antes del nivel 1 como llegar Debes usar a Mario grande cuando vas llegando al final del nivel 2 Romper dos ladrillos del techo, saltar agachado y curiosamente Mario atravesará la pared Luego entras al primer tubo con cuidado de no tocar la planta piraña que hay dentro de ella Y curiosamente llegarás a un nivel acuático que cuando lo termines llegarás al nivel 1 Aquí les dejo un video El obo leal al cual ha traicionado por eso me quedé solo soy fuego desenfrenado Soy esto, soy aquel que de cualquier manera yo busco permanecer Hay quien me admira y quien no me quiere ver porque sé que hay un cartel donde se ofrece recompensa Por traer mi cabeza pues he terminado con su imperio de impurezas Pues he desmentido a cazadores cultivos que ni con sus rifles han podido conmigo Soy esa bestia mítica que muerde al adversario al que necesitan mucho para poder destronarlo Simplemente eso soy un nuevo solitario Cuando mires a la luna me veré reflejado con mis colmillos y con mi velaje blanco Mi travesía es lo único que cargo simplemente eso soy un nuevo solitario Cuando mires a la luna me veré reflejado con mis colmillos y con mi velaje blanco Mi travesía es lo único que cargo simplemente eso soy un nuevo solitario Soy el fío del ártico el que deja sus huellas y a pesar del pánico mi historia es epopeya Asesinado por aquellas que fingieron ser doncellas Arfias faltas de mi punta enterraron mi sueño y construyeron mi ataque La traición, la indiferencia, también el engaño, las luces de mi pasado que hasta hoy vengo cargado Mi camino es solitario, busco sobrevivir, soy aquel long wolf el que quiere transvivir Su historia, su agonía, locura, filosofía, el yin y el yang, el bien de su mal, el norte del sur, la oscuridad Caso entre la tundra, me alimento de amargura, soy la partitura y ese viento que susurra Elegí un sendero al que nadie se atrevía, sufrí en el proceso pero hoy en día Soy mi propia brújula escrito en mi mapa y mientras viva no voy a colgar la capa El segundo mito que les traje es sobre una teoría que dice que el Adouken es el reflejo de las manos de Ken o de Ryu En esta imagen no se puede apreciar pero le haré un zoom Ven el Adouken se parece mucho a las manos de Ryu, nunca pensé que el Adouken fuera eso Todos los hombres que hayan jugado videojuegos en los que parecen personajes femeninos Se han preguntado si se puede desbloquear algo pornográfico en un juego El primer rumor de esto fue con el personaje Sonja de Mortal Kombat Sin embargo la existencia del código para desnudarla es como que Ricky Martin estaba en el armario En Tomb Raider también se comentó que se podía desnudar a la protagonista Pero la única forma de hacerlo es aplicando un parche al juego Los Sims es otro juego en el que apareció el parche para ver a los personajes desnudos Bueno eso ha sido todo el video de hoy Suscríbete les dejaré el canal de una amiga mía en la descripción Suscríbanse a su canal Ella aún no ha subido videos pero piensa empezar con gameplays